Claro que sí, porque ustedes lo pidieron. Hoy veremos sistema de ecuaciones pero hecho con calculadora y qué mejor, con la calculadora Casio FX991. Así que por favor, pónganse cómodos, disfruten y vean lo simple y sencillo que es resolver un sistema de ecuaciones cuando sabes utilizar la tecnología. ¿Qué onda estoy aquí arriba? Primero vamos a ver el proceso de resolver un sistema de ecuaciones y después lo vamos a hacer en segundos en la calculadora. Seguramente se están preguntando ¿pero por qué primero quiere que lo veamos cómo se hace de forma manual y después en la calculadora? Porque yo quiero que entiendan todos los pasos que nos estamos ahorrando y sobre todo que entiendan el proceso y que después todo eso lo simplifiquemos ese conocimiento y lo traslademos a la calculadora para verlo de una manera muy práctica. Así que pongan mucha atención. Un sistema de ecuaciones 2x2 es un conjunto de dos ecuaciones que comparten dos incógnitas. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones 2x2, o sea dos ecuaciones con dos incógnitas que además son las mismas, X y Y. Resolver un sistema de ecuaciones se refiere a encontrar los valores de las incógnitas que generalmente son X y Y. Hoy trabajaremos con el método de reducción o suma y resta. Este método consiste en sumar algebraicamente todos los términos comunes, es decir, todas las X con las X, todas las Y con las Y y todos los términos independientes entre sí. Se realiza la multiplicación de una ecuación por un número con el fin de eliminar alguna de las dos incógnitas y tener como resultado solo una ecuación con una incógnita. Pero para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejercicios. Aquí tengo mis ecuaciones que son 5x más Y igual a 22 y 3x más Y igual a 14. Lo que voy a hacer es eliminar una de las incógnitas, en este caso yo voy a trabajar con las letras Y. Y para que esto se pueda eliminar al sumarlas, necesito que una de las dos sea negativa. Así que por esto, voy a multiplicar toda esta ecuación por menos 1. Primero voy a poner aquí esta ecuación que es 5x más Y igual a 22. Y esta ecuación, que es 3x más Y igual a 14, la voy a multiplicar por menos 1. Esto quiere decir que cada uno de los términos dentro del paréntesis serán multiplicados. Entonces, empecemos, menos 1 por 3x nos da menos 3x, menos 1 por Y nos da menos Y y menos 1 por 14 nos da menos 14. Ahora voy a sumar los términos semejantes, por eso este método se llama de sumo o resta o de reducción. 5x menos 3x nos da 2x, más Y menos Y nos da 0, 22 menos 14 nos da 8. Como te puedes dar cuenta, ahora solo tenemos una incógnita. Por eso, multiplicamos nuestra ecuación por menos 1, para que la Y se hiciera negativa y al momento de restarlas nos diera 0. Por eso, ahora solamente nos queda una incógnita que tenemos que despejar para conocer su valor. Entonces tenemos que 2x es igual a 8. X es igual a 8. El 2 que está multiplicando a la X pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es dividiendo. X es igual, y 8 entre 2 nos da como resultado 4. Esto quiere decir que nuestro valor de X es 4. Para encontrar el valor de Y, vamos a sustituir en alguna de nuestras ecuaciones originales el valor de X. Así que yo voy a escoger esta que es 5x más Y es igual a 22. En lugar de poner la X, voy a poner su valor, que es 4. 5 por el valor de X, que es 4, más Y es igual a 22. Como te puedes dar cuenta, esta ecuación es igual a la de arriba, solamente que en lugar de la X puse su valor. Ahora voy a realizar las operaciones, 5 por 4 me da 20, y lo demás se baja exactamente igual, que es más Y, igual a 22. Y es igual a 22, el 20 que está sumando, pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es restando. Y es igual, y 22 menos 20 nos da como resultado 2. 2, el resultado de Y para estas ecuaciones es 2 hasta... Ahí ya tenemos el resultado de X y el resultado de Y, que es lo que estamos buscando. Cuando decimos que vamos a resolver un sistema de ecuaciones es encontrar el valor de X y el valor de Y. Fíjense todo el proceso que se tuvo que hacer y todavía se tiene que comprobar el resultado. Ahora yo lo voy a hacer de una manera muy rápida y muy práctica. Fíjense bien, nos vamos aquí a la casita y le damos aquí abajo donde dice ecuación y donde dice simulequation. O sea, como que ecuaciones simultáneas, este, con dos incógnitas. Y vamos a poner la primera ecuación que es 5X más Y igual a 22. Pongo 5, le doy enter, ahora estoy en la casilla de las Y, le pongo una porque nomás estamos con una Y. Y le damos 22 y le damos enter. Fíjate bien, ahí arriba de la calculadora ya tengo 5X más una Y es igual a 22. Se pone una Y porque cuando tenemos la pura Y sola, pues se entiende que es una. Entonces, ahora pongo 3 porque son 3X y pongo una Y y pongo 14. Como te puedes dar cuenta, ahí tengo ya mi sistema de ecuaciones. Le voy a dar enter y me dice que el valor de X es 4 y si es 4, ahí lo tenemos, es correcto. Fíjense tú el trabajo que nos ahorramos. Le volvemos a dar enter y nos da el valor de Y que es 2 y también es correcto. Entonces, fíjense bien, qué felicidad. Entonces, ahora sí, vamos a seguir viendo el video para entender un poquito más de esto y que vean todo el trabajo que nos ahorramos. Aquí podemos dejar nuestros ejercicios, pero si queremos comprobar que nuestros resultados para X y Y sean correctos, pues lo hago. Aquí pongo mi valor de X y mi valor de Y y voy a sustituir los valores en estas ecuaciones y me tiene que dar el mismo número de cada lado. Aquí pongo la primera ecuación que es 5X más Y igual a 22. Voy a sustituir valores. En lugar de poner la X y la Y, voy a poner lo que valen. 5 por el valor de X que es 4 más el valor de Y que es 2 es igual a 22. 5 por 4 me da 20 más 2 y esto es igual a 22. 20 más 2 nos da 22 que es igual a 22. Como ambos lados de la ecuación son iguales, esto quiere decir que nuestro resultado es correcto. Ahora vamos con la siguiente ecuación que es 3X más Y igual a 14. Voy a sustituir valores. 3 por el valor de X que es 4 más el valor de Y que es 2 es igual a 14. 3 por 4 nos da 12 más 2 igual a 14. 12 más 2 nos da 14 que es igual a 14. Como ambos lados de la ecuación son iguales, quiere decir que nuestros resultados de X y Y son correctos. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tengo mis ecuaciones que son 5X más 2Y igual a 41. Y 7X más 6Y igual a 67. Otra vez voy a trabajar con las letras Y. Esto quiere decir que voy a tratar de eliminarlas. Y para poder eliminar una Y, tengo que multiplicar otra por un número negativo. Para así tener una Y negativa y una Y positiva y las puede eliminar. En este caso, esta ecuación la voy a multiplicar por menos 3. Para que al multiplicar 2Y por menos 3 me dé menos 6Y y así poder eliminarlas. Vamos a ver cómo queda esto. Menos 3 por 5X nos da menos 15X. Menos 3 por 2Y nos da menos 6Y. Y menos 3 por 41 nos da menos 123. Y la otra ecuación la pongo aquí abajo. 7X más 6Y igual a 67. Ahora pongo una línea para hacer mi operación. Recuerda que voy a sumar todos los términos semejantes. Menos 15X y el 7X no tiene signo pero entendemos que es positivo. Así que es menos 15X más 7X nos da menos 8X. Menos 6Y más 6Y nos da 0. Y listo, ya eliminamos una incógnita. Esto es igual. Y menos 123 más 67 nos da menos 56. Como te puedes dar cuenta, ya logramos eliminar una incógnita. Y nuestra ecuación queda como menos 8X es igual a menos 56. X es igual a menos 56. El menos 8 que está multiplicando a la X pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario, que es dividiendo. X es igual y negativo entre negativo me da positivo. Y 56 entre 8 me da como resultado 7. El valor de X en estas ecuaciones es de 7. Para encontrar el valor de Y tengo que utilizar una de las ecuaciones y sustituir el valor de X. Yo voy a escoger esta que es 5X más 2Y es igual a 41. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner la X voy a poner su valor. Así que tengo que 5 por el valor de X que es 7 más 2Y es igual a 41. 5 por 7 me da 35 y lo demás se baja igual. Más 2Y igual a 41. Tengo que 2Y es igual a 41. El 35 que está sumando pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario, que es restando. 2Y es igual y 41 menos 35 me da 6. Y es igual a 6 y el 2 que está multiplicando a la Y pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario, que es dividiendo. Y es igual y 6 entre 2 me da como resultado 3. Y listo, ya tengo mis valores de X y Y. Ok, fíjense todo el proceso que se tuvo que hacer para encontrar el valor de X y de Y. Ahora sí, vamos a hacerlo con nuestra calculadora. Tengo la primera ecuación que es 5X más 2Y es igual a 41. Aquí pongo el 5, le doy Enter, ya nos puso 5X. Le pongo 2, le doy Enter y ya tenemos 2Y y le doy 41 y le doy Enter. Aquí arriba de la calculadora puedes ver que 5X más 2Y es igual a 41. Es nuestra primera ecuación. Aquí le pongo 7 y nos pone 7X y le pongo 6. Tenemos 6Y y después tenemos 67. Y le doy Enter. Ahora sí, ya tenemos la segunda ecuación que es 7X más 6Y igual a 67. Le damos Enter y nos da el valor de X que es 7. Fíjense que es rapidísimo. Y le damos otro Enter y nos da el valor de Y que es 3. Esto es increíble. Sin embargo, si no tuviéramos la calculadora tendríamos que hacer el siguiente paso que es el paso de comprobar. Entonces, vamos a ver cómo se comprueba. Ah, no, creo que aquí en el video no se muestra. Bueno, vamos a ver qué sigue. Que X es igual a 7 y Y es igual a 3. Si quieres comprobar que estos valores sean correctos, tienes que sustituirlos en las ecuaciones como en el ejemplo anterior. ¡Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios o en mis redes sociales. Ok, ahora sí, aquí tenemos unos ejercicios. Por favor, resuélvanlos. Y espero ver sus respuestas en los comentarios. ¿Qué creían? ¿Qué creían? ¿Qué creían? ¿Que ya me iba a ir? No. Voy a resolver con ustedes el primer ejercicio para que vean lo rápido que es. 3. Pongo Enter. Cuando tenemos la Y sola tenemos que poner 1 porque es una Y. Y ponemos 16. Después pongo Enter. Y ahora pongo 5. Y aquí es menos Y. Entonces le tenemos que poner menos, el signo de menos, y le ponemos un 1. Le damos Enter y ya tenemos menos una Y. Es igual a 24. Le damos Enter. Y tenemos que el valor de X para el primer sistema de ecuaciones es 5. Y el valor de Y es de 1. Así que rápido se resuelve un sistema de ecuaciones con la calculadora. Me va a explotar la cabeza de la emoción. Por favor, dejen su respuesta en los comentarios. Bye, bye.